Nadie es profeta en su tierra, reza uno de los evangelios que enumera la Biblia. Matías Jesús Almeida logró serlo, pero una vez que cumplió el objetivo de devolver a River a la máxima categoría del fútbol argentino, el entrenador debió probar suerte en otros lugares. Y tras tantos sellos en el pasaporte, encontró su lugar, Grecia, donde en el último mes recibió un importante premio. No resulta casual, en 2023 el pelado consiguió que su equipo, el AECA Atenas, se consagrara bicampeón y la liga decidió reconocerlo otorgándole el galardón a mejor técnico del año en ese país. El azuleño de 50 años tuvo su primera experiencia en el banco del millonario, cuando el descenso lo llevó a hacerse cargo del plantel profesional, consiguió el objetivo y después partió en busca de otros rumos. Meses después llegó a Banfield y causó una buena primera impresión, hasta alzó un trofeo en 2014. Los resultados luego no ayudaron y lo obligaron en 2015 a dejar el puesto vacante. México se convirtió en su nueva casa. Entre 2015 y 2018 Guadalajara se colgó varias medallas. La primera fue la Copa MX, pero los éxitos siguieron. Supercopa MX, otra Copa MX, una Liga MX y hasta la Liga de Campeones de CONCACAF fueron su sello en Chivas. Al año siguiente viajó a Estados Unidos para hacerse cargo de San José Earthquakes. Su rendimiento ahí no fue el mejor, de hecho es el único club en el que no pudo coronar alguna campaña con un título. Cuatro años en la Major League Soccer le abrieron otra puerta, Grecia. Así fue como llegó al AEK Atenas en la temporada 2022-23 y sus logros fueron progresivos. Primero ganó la Superliga de Grecia y más tarde obtuvo la Copa de Grecia, logros que motivaron a la liga de ese país a otorgarle una distinción más a su carrera como técnico. Pues precisamente tras esto, hoy en el canal recordamos el día que Matías Almeida defendió al fútbol mexicano ante la prensa argentina. Veamos. Un técnico, lo que hicimos en México fue bueno. Y hoy hay un entrenador de selección y yo lo recontrabanco, me encanta que se agarre de ese sillón que tiene y hay compañeros que están ahí y me encanta que le vaya bien. La verdad, es un lugar que queremos estar todos y yo no soy hipócrita. Ese es el único lugar que yo vuelvo nadando a Argentina. Ah, ahí te metes en la locura. Pero sé que hay alguien irrespetable y... No, pero si vamos a vivir la locura, vamos a vivir locura de verdad. Claro. Yo viví una locura. Que vale la pena. Yo creo que viví... Sí, yo creo que viví una de las peores locuras. Entonces, no me asusta la locura porque esto es así, es fútbol y vivimos de esto y nos gusta y tenemos pasión y un día decimos una cosa, el otro día otra y bueno, vivimos así. Es nuestra parte de nuestra vida, nuestra esencia. Y ahora, Matías... El argentino es así. Entonces, sí. Matías, pero recién hacías un ejemplo, comprender y apagar la luz y tenés que estar en la luz. ¿Qué significa ese tenés que estar en la luz? ¿Y quién está en la luz y quién no está en la luz? ¿O qué hay que hacer para estar en la luz? Y si ustedes todos lo saben, me están en la luz diciendo... ¿Por qué no te voy a decir yo? No, no, yo. Lo dijiste vos. A ver, Matías, tiene un peso que lo diga vos, que sos el trador, otro que lo diga nosotros. Tiene que ver con vender... ¿Cuánto haces nos hablábamos nosotros? Por ejemplo, ¿cuánto haces nos enviando una nota a nosotros? Estaba pelado y con bigotas. Más de un año. No, no, se hablamos en cuarentena con el pelado. No, ocho. Estaba pelado y con bigotas. Pero bueno, pero son, mirá, a mí me llaman ustedes, cada tanto, me llaman a los chicos de Marcelo Palacios, toda la gente conocida que viene desde hace mucho tiempo, nos conocemos hace mucho tiempo. Después no hay, digamos, es difícil que vos te tengan en cuenta cuando estás... cuando se minimizan fútbol donde vos trabajás. Mati, yo también te molestó bien. Porque el fútbol mexicano era minimizado cuando yo trabajaba. Cuando yo trabajé en México era minimizado. Y México es el que le da de comer a toda Sudamérica. ¿Vos sentís que tu trabajo no se valora? No, yo digo el de muchos entrenadores. Una vez que salís, digamos, no es que... Claro, y el circuito sigue porque somos entrenadores. Hoy con un buen representante... No, no, tenés que... Tenés que cumplir muchas cosas. Nadie te regala los puestos. Creo. Prácticamente no he invertido casi nada. Yo pensé que tenías ganas de venir a dirigir a la Argentina. No, no. No, yo todavía tengo dos años de contrato acá. Ajá. Pero... Siempre voy buscando lo que es estar bien cómodo. Y creo que... Ahora hay mucho tiempo acá. Digamos, dentro de esta incertidumbre de la pandemia y... También cortar los campeonatos como se cortan acá, que de repente tenés tres meses de vacaciones. Como que... Hay que tomarse un tiempo, hay que... Tienen partidos difíciles. Boca, River, Racing... ¿No extrañás todo eso? ¿No extrañás como director técnico... Es verdad que desde afuera a veces se dice, qué locura, pero... Meterte otra vez dentro de esa locura? No, no. Yo quiero estar lejos de la locura. Lejos de la locura. Demasiado... Demasiado locura. Demasiado vivido una locura. No, no. Yo quiero estar muy lejos de la locura. Yo quiero vivir mi vida en paz. Eh... Yo quiero disfrutar de lo que hago realmente. Y cada cual disfruta como siente. Y a respetarle. Eh... Las locuras. Soportar tantas locuras, muchos entrenadores han terminado enfermos. Sí. Usted un día saque cuenta de cuántos entrenadores, preparadores físicos han terminado con enfermedad. Sí. Yo no quiero hacer esa parte. Yo disfruto el fútbol. Yo amo el fútbol. Para mí haber quedado afuera ayer fue como quedar eliminado de las mejores copas del mundo. Porque lo vivo con el mismo amor que lo puedo haber vivido en Argentina, cuando jugaba en Italia, cuando jugaba en España, el tiempo que estuve en Noruega, cuando jugaba en Mundial. Pero la gente no es un drama. Siempre es el mismo fútbol. Sí. Somos eh... Pensantes. Y como todo el mundo. Digamos que esto no se modifica. Acá yo pasé un periodo de una tormenta muy grande, que estábamos prácticamente con poco oxígeno. Cada partido jugábamos. Nos metían cinco goles, seis goles, siete goles. Y bueno, creyeron en un proyecto y terminamos revintiendo la situación. Creo que esto en otra parte del mundo no hubiese sucedido. Ahora pelado, ¿no te aburre un fútbol que por ahí no tiene esas energías que tenemos nosotros? Esa locura que voy a decir. Estamos todos locos. ¿No es el momento que te aburre decir, quiero ir otra vez a la Argentina, quiero pelear? No. ¿A mí sabes que me aburre el pollo? ¿Qué? A mí me aburre. Yo hace 30 años que estaba en el fútbol. Te escuchaba siempre lo mismo. ¿Qué? Eso me aburre. ¿Qué por ejemplo? El fútbol no me aburre porque, no sé, dar manija a alguien, criticar a alguien, no varía. Digamos, digamos, opinar, digamos, son todos opinólogos. Y yo el fútbol que siento no es de reflectores. Mi fútbol lo siento de cómo lo trabajo. Yo desearía jugar a la pelota. No juego más. He tenido una nueva profesión, que tengo un trabajo. Pero vamos, vamos, vamos. Hoy, por ejemplo, fue el último día. Nos tenemos que despedir por el tema del protocolo. Nos podemos seguir entrenando. Y realmente me conmovía el saludar a los jugadores. El saber que no voy a poder estar todos los días en la cancha, en el vestuario. Digamos, eso es el fútbol. Pero el fútbol no. Bueno amigos, hasta aquí el video. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.